Padrenos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pisteando con Andro, bienvenidos a Corona Light de media de 3.4% grados de alcohol. Comenzamos. Hey, ¿qué tal padrenos? ¿Cómo están? Les saluda aquí el Andrés, les traigo esta breve review rápida y fugaz de la Corona Light. Pero primero antecedentes históricos, debutó en el año 2007, tenía en ese entonces 3.9% grados de alcohol y ahora resulta que tiene 3.4% grados de alcohol. Se establece normalmente en un precio de 18 a 19 pesos mexicanos. Bueno, pues no es toda. Entonces sí es la de media, para que digan que es light. Aquí está. Y pues cuando debutó tenía 30% menos calorías. A ver, déjame checarlo, que porque son fitness vamos a probar esta situación porque no es como lo que acostumbran a hacer en los Estados Unidos como las cervezas pochas. Entonces, la cuestión de cuántas kilocalorías se mantiene. Bueno, se le considera una American Light, técnicamente. ¿Qué más te puedo decir? No, es una Light Lager, perdón. La American Lager es otro pedo. La Light Lager. Entonces, pues vamos a proceder a probarla. Padrenos, ya está, creo que no la había probado. Siempre ha sido lata. Buen sabor. Mejor que la de lata. Te la tomas como agua. A lo mejor muchos dirán, no me gusta, pinches de agua. Qué cula eres de chingada. Lo sé. Lo sé, pero igual si les gusta, prefiero mejor este saborcillo así como que neutro y que te sea para agua y no ese sabor asqueroso amaderado que la verdad detesto de las otras que he mencionado de la competencia. Nada mal, eh. Nada mal. Si me haces esa pregunta entre Tropical Light o Corona Light. Tropical todavía. Porque sabe un poquito más refrescante, pero no. Ay, es un tiro para algo. Pero nada mal, eh. Nada recomendable. Corona Light. Delicioso. Tiene 3.4% de grados de alcohol. Dependiendo si vas a comprarla del cartón. Los 12. Se distribuye en Guanajuato. Zacatecas. Y ciertos puntos. No es tan frecuente encontrarlo, pero de puro milagro. Me faltaba esa. Digo, a ver qué otra he estado viviendo. Pero bueno, ya total. Entonces, este, vamos al pedo y espero que les haya gustado. Párenos. ¿La recomiendas? Sí. Para este calor invernal que dijeros de su puta madre. Pero bueno. Todo está chido, perrón. Y que estén muy bien. Gracias por acompañarme. Y después seguimos con la modelo chelada sandía picante. Cuídense. Nos vemos por otra ocasión. Ahí se ven. Arre. Y ya está.